Y PUM Como estan gente linda Saluditos a tieta hermosa preciosa familia VAMOS CON TODO Estamos en un nuevo quiere video Claro que si vamos con toda fullermanekberreque Vamos con un sin censura De nada mas ni nada menos que el profesor rosa Bajamos las musicas Chicos no seas cobarde Suscribete porque voy a tener 5000 visitas hermano Pero si no se suscriben es que necesitamos si o si tu apoyo Vamos a todo fullermanekberreque Dejale tu like Ok suscribete no seas cobarde Vamos profesor rosa listo Este viernes es sin censura Sin censura Quedan la cagada en esta wea Comenzamos con quien esta a mi derecha Nuevamente Usted siempre queda el punto de pie inicial Nuestro ronaldiño Vamos Profesor rosa la llevan weon Don cartel y profesor rosa la llevan Vente Parti y me dirai a cagar al tecado de una Ay si me cansé Me cansé de ver te bailar weon Yo tambien quiero la cagar Yo tambien quiero la cagar Esta mierda Harry Vamos Estar en clase Suave ah Suave eh Estar en clase Y resulta que la profesora ve que el cabrero chico Esta Asi por debajo del De la mesa Nooo Y asi haciendo La profesora mirada Que esta haciendo este weon Jajaja Que para mi no va a ser suave esta wea Se va pa alla Y un weon estaba pelando una manzana el weon Y la profesa Miren Piensa lo mal interno Pobre niño weon Pobre niño Y todo este weon que le habian dicho Ten cuidado vos que te vayas a hacer cargo de este curso weon Ten cuidado con Pedro weon Y era la manzana o asi que el cabrero chico le dice Se lo saio Usted se la estaba pelando Para que no tenga problema Puta hijo Me dieron mal el dato weon Si se hay pedido Mira ya Voy a aprovechar y que delante de todos sus compañeros Yo quiero que usted Opine De ciertos rangos matemáticos que vamos a hablar Puta el weon dijo rangos Madre yo no tengo idea Pero no era bello pensó el weon La profesora agarra La pizarra Y hace dos lineas Asi paralela Ok Le dice Dígame que ve usted Bueno ahi esta Le dijo Una paraguaya Una paraguaya weon Osea un hombre y una mujer paraguaya weon No weon Que es eso Los dos paraditos ahi Usted lo dejó separado pero en cualquier momento los weones se juntan No 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 Lo hace mas justito es peror Le dijo Vea Ai Esta de descanso Vea Claro El estado de descanso Concéntrate, por favor, pero yo no puedo llegar a pensar tanta tontera como tú. Bueno, el problema es suyo. Usted tiene malas interpretaciones. Y le hace una cruz de por. Ah, ese es conocido. Se está usando últimamente en la tijereta. Y generalmente le dice como están así. La tijereta, la pose de dos mujeres cruzadas. Oiga, hasta los viernes aprendemos con usted. La tijereta. La paraguaya, es 69 y ahora la tijereta. La conche, su madre, hermano, Pedrito. Y le dice y generalmente esto no se da en parejas normales. La tijereta generalmente se da en el área del lesbianismo. Le dice porque como... Ah, no, hijo, aquí está la cagada. Váyanse todos. No. Se van todos los compañeros para la casa. Y a usted le voy a dar una hora y media para que venga con su apoderado. Y él me va a tener que ver las razones por las cuales usted piensa así. Si, aquí el weón. Cochito, weón. Yo creo que lo hice bien, dijo. Yo te lo estoy muy muy tonto, weón. Si era fácil la weón. Si era fácil, weón. Si era fácil, weón. Claro. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, hijito, ¿qué pasa? Puta, vente para acá. Está la cagada aquí, weón. Hay un problema de interpretación. Le dijo que la profesora no interpreta lo mismo que yo. No hay afinidad, weón. No hay afinidad, papá. Es nueva, es nueva. Está pasando ramos complicados. Yo creo que se está yendo al chancho. Ven para acá para que le paréis los carros porque la vieja está enseñando cosas no de vida. Y después a mí esa weón me va a perjudicar en el futuro. Qué cara y raja, Pedrito, weón. La profesora está mal, weón. Papá, mi amor, voy inmediatamente. Sí, pero es lógico, para eso te llamo, weón. ¿Lógico? Vente, loba. Lógico, weón. Lógico, weón. Lógico. Para cortar el cuento, weón, llega el papá rasgado y dice, qué cagada, quedó, que quebró, weón. Qué estupidez de hijo, lo sé, weón. Y ahí está el weón echado para atrás en la sala. Hola, hijo, 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 weón. ¿Te viniste bien? ¿Estaba bien la pega? Perdona que te saque, me lojito, me dais un problema. Me manda a ir para acá y después vos sos responsable. Y aparezco como culpable de algo que no tengo ninguna culpabilidad. Claro, olaba bien, ¿eh? Se manifestaba bien. Tenía lección. La profesora en la agua, de estas viejas que se paseaban. Y cuando ve al papá, ¿usted es el padre de esta criatura? Sí, no sé qué pasa. Usted, salga, salga de aquí, salga de aquí. Quiero hablar con tu papá. Lucha. ¿Te das cuenta cómo es la weón esa? ¿Te das cuenta que me había hecho esperar una hora y media? No me habló nada, se paseaba para allá como unas weónas. Y después me echa para hablar contigo. Mándale a la crema. ¡No! ¡Pedrito! ¡Eso no se hace con las profesoras! ¡No! Es el papá... Toma asiento. El viejo se sienta. Y le dice, mire, yo en realidad soy nueva en el colegio. Vengo de otro colegio de un nivel espectacular. Y me tocó, me dieron el dato que su hijo era muy avanzado, acelerado, muy promiscuo. No, papá. Yo, por lo menos, no lo noto así. Ah, es obediente. Usted le dijo... El papá no lo nota así, weón. Usted le dijo, ¿qué deseo? Y se quedó. Yo le dije, anda al colegio y viene. Y entonces es obediente. Sí, pero mire, yo le voy a... Ya había borrado la pizarra. Le voy a hacer exactamente lo mismo que le hice a su hijo. Y le voy a ir contando lo que interpretó. Sí, cómo no. Agarra la tiza y se da el pizarrón. Y hace las dos líneas. La paraguaya. ¿Y qué dijo él? Perdóneme, pero él dijo que esa era una relación normal y que era... Le dijo una paraguaya. Y después le hice las líneas así y le dijo que era 69. Perdóneme y se lo tengo que decir. Y después le hice así, weón. Y me dijo la tijereta, weón. Y el papá le... Y el papá está así, weón. Mirando esto, weón. ¿Sabes qué más? No siga, no siga que estoy más caliente que la tija. Faljón ¡& stumpf. Claro, buenisimos chicos, ultra mega genial pabuloso like. Si no es parte de las familias dale y suscríbete y comparte las redes sociales para... Para animar un poco a esto weón. Vivimos en una generación de cristal. Y la verdad que cada vez me están dejando comentarios de mierda hueón, no sé. A ver, vale, que me regal un abrazo tremendo. Besos enormes, tremendo Claro que sí, el profesor Rosa Bye to life, gente linda